Hola, soy Danny Hunter. Llevo grabando 40 minutazos. Este es el principio del vídeo, pero es el último plano que grabo. Y hoy voy a enseñar cómo grabo en las cámaras, en 60 fotogramas por segundo, en 1080p. Venga. Hoy, desde el principio, no os voy a dejar duda alguna. El iPhone 8 Plus está a la derecha, el Samsung Galaxy Note 8 está a la izquierda. Este vídeo se ha convertido más en un vlog que en una comparativa, pero vamos a enseñarlo bien. Lo de siempre, el estabilizador óptico después de haber pasado todo el vídeo y haberlo visto. Va de escándalo en los dos móviles. Fijaros la velocidad de enfoque y cómo prepara la escena para que se vea excelentemente. Lo mejor que tienen estos móviles son el autoenfoque, que es de los más rápidos del mercado y funciona bastante bien. Ya sabéis que tenemos enfoque táctil y autoenfoque que siempre está activado. El problema de hoy quizás sea el viento molesto. Hace un poco de aire, lo mismo no me oís bien, aparte de mi voz que suena mal. Al final no me ha pasado lo que la otra vez, he salido sin luz, ya veis dónde está el sol ya. Y va a salir un poquito antes, pero se ha estropeado la cosa, lo siento. Vamos a ver qué conseguimos, ¿vale? Que espero que sea otro vídeo interesante. Pues que insisto, voy andando sin ningún tipo de cuidado y fijaros en la estabilización. Como ya hemos podido ver, el estabilizador tendría que funcionar muy bien. Voy a mano alzada, lo tengo cogido con el GorillaPod. Voy andando, no estoy haciendo nada, no estoy andando a lo ninja, ¿vale? Anda normal, así que el estabilizador a 60 fotoremas por segundo, a 1080, es esto justo, ¿vale? Con esta luz no se notan tanto las diferencias de cómo satura Samsung y cómo muestra colores auténticos Apple. Para los que os preguntéis en vídeo qué sensor utiliza, a ver, es de cajón. Cuando está en estado normal, sin zoom ni nada por el estilo, está tirando al objetivo principal. Pero sí es verdad que para hacer los desenfoques, sólo en fotografía, usa el segundo objetivo. Así consigue ese efecto tan bueno. Fijaros qué colores más preciosos coge el Note 8. Si a la vez que me estáis viendo se recoge ese cielo, la verdad es que la escena del conjunto es genial. Con o sin mi voz, tenéis que saberlo, vaya. Estás en muchas circunstancias sin preparar el plano, normalmente coge más rápido el Note 8 la escena perfecta. A ver, estoy aprovechando para hacer un vlog, así que vamos a hablar del concurso. El concurso empieza a las 7 del viernes. ¿Qué regalamos? El iPhone 8 Plus, de 64 GB, oro rosa. Lo hacemos con topes de gama, con Jaume y con Carlos. Que ya sabéis, están que se salen, han cambiado de estudio, han cambiado de logo. Son gente genial. El otro día estuve con Jaume y con Miguel Ángel. Son geniales. ¿Qué os puedo decir de los reyes del país? En tecnología. Y del mundo, por supuesto. La verdad es que hoy estamos teniendo más luz que el otro día. Estamos teniendo más material que el otro día. Ya sabéis que he desecho mucho. Se me están yendo aproximadamente, en este momento, más de 40 minutos de grabaciones. El vídeo no va a ser más de 8, así que hay que ir seleccionando. Que va a tener trepidación. Pues vamos a ver si los estabilizadores ópticos se portan en estas escenas. Me parece que ya las piscinas, hasta mayo del año que viene, así es como se van a quedar. Es que cualquier grabación, por mucho que las estropeemos, como es este caso, sale decente. Wow, fijaros cuántos colores. Aquí es donde se va a lucir el Samsung, saturándolos. Colores reales. iPhone, Samsung los satura. Pero aquí hay para todos los gustos. Colores, colores. Y más colores. Wow, uno no está en forma de las cuestas. Arriba cuestan, por supuesto. Ay, madre, cómo estoy quedando. Si no me va a llegar la voz en un rato. Otro gran momentazo donde ambos móviles eligen la mejor escena posible. Resultado brillante. Y aquí, tampoco iba a ser menos. Está estupendo. La verdad es que en todas las condiciones de hoy se han comportado más o menos iguales. Lo que tengo muy claro y lo que tengo que decir sin miedo a nada es que son las mejores cámaras grabando del todo el mercado. ¿Cómo pensáis que funcionara corriendo? Vamos a hacer una prueba, venga. Obviamente el estalizador tiene que estar a tope, ¿no? Pues la verdad es que no ha estado mal, pero tengo que entrenar porque esto me revienta. Bueno, seguimos caminando y demostramos que estos teléfonos serían perfectos para hacer vlogs en cualquier situación. Estamos en la hora de que el sol se va pronto. Vuelta a fallar. No puedo sitarlo bien las cámaras a plenas condiciones. Bueno, así vamos viendo los contrastes. La luz cuando va faltando y cómo se van aportando los sensores. Al fin y al cabo, aquí es donde se demuestra si el sensor es mejor o peor, ¿no? En esta escena el iPhone ha cogido mejor los colores y encima es más rica en detalles. En esta escena sigue el mismo patrón anterior, igual que aquí, pero la saturación de Samsung queda muy efectista. Bueno, en esta cuestecita os voy a hablar un poco de cómo deciden ambos terminales trabajar en modo automático. ¿Cómo lo deciden? Bueno, pues bueno, se suele mover siempre entre las 800 y las 1600 de ISO. El obturador no se suele mover entre los 50 y máximo los 100. En esta luz, si tenemos más luz, pues se sube, se sube a lo alto. ¿Qué más os puedo decir? Os puedo decir que la tasa de bits que emplean para estos 1080p a 60 fotogramas por segundo es bastante asequible. No pasamos de los 130 megas el minuto. ¿Cuál tiene más problema de los dos a la hora del enfoque automático cuando hay poca luz? Bueno, unas veces el iPhone, otras veces el Samsung. No me tiraría por ninguna de las dos. Los dos fallan. Para los que me preguntan cómo llevar dos móviles a la vez, como es mi caso, el de cualquier otro youtuber. Hay una pieza que pondré en la descripción que venden, que puedes conectar dos móviles mediante adaptadores. En este caso los míos son de Manfrotto de plástico. Un tripode después y ya hacemos esta virguería. Joder, pequeño me gustaban mucho las ruedas. ¿Habéis visto el cielo que bien lo captan los dos sensores? La verdad es que aquí tiran de HDR automático. Se nota, ¿no? Si no, una cosa saldría quemada o la otra. Eso está claro. Aquí estamos en uno de mis lugares favoritos de esta zona. Fijaros en el lago. Si es que a mí el agua me gusta mucho. Y no es que estén las mejores condiciones posibles. Es verdad que siempre intento grabar lo mejor. Para que luego no me digáis que es sucio y que tal. Pero tiene sus zonas un poco uff. Bueno, las vistas son geniales. Fijaros en la gente, el genecilla, el pato, la cascada que hay allá de allí. No está nada mal, ¿no? Por cierto, esto es una prueba de campo. ¿Y por qué es una prueba de campo? Porque sí, me gusta poner planos estáticos con un poquito de movimiento para que quede chula. Para que se atorne las dos cámaras. Aquí casi todo es andado. Aquí me veis en movimiento. Solo estoy cogiéndolo con la mano, el trípode. Los escenarios, la luz que me está quedando. O sea, el viento. Todos en bruto, ¿vale? Así que lo que queda es un poco para que os hagáis una idea. Aquellos que vamos a grabar sin pensar en nada más que dar. Algo donde grabar. Los cantantes, ¿vale? Si buscar si le ganas. Esto es lo que da decir. Los mejores sensores móviles de todos los cantantes. Si tuviera que decidir por uno de los dos. Solo por la fotografía y el vídeo. En este caso, solo por el vídeo. Yo, personalmente, me quedaría dependiendo de la circunstancia donde fuera a grabar, ¿vale? Me explico. Si voy a grabar mucho por la noche. Con poca luz. Escenarios delicados. A pesar de la saturación, me quedaría con el Galaxy S8. Bueno, me quedaría con el Note 8. El focal es tan bueno. Y ayuda tanto el post-procesado que queda la imagen iluminada. A pesar del efecto cuarela. Pero es aceptable para poner en trabajos, en YouTube y demás. En escenas más naturales, donde la luz es mi aliada y puedo hacer cualquier cosa con ella. Me quedaría con el iPhone 8 Plus. Pero yo, porque personalmente me encantan los colores naturales. Cuanto más se parezcan a la realidad, mejor. Y eso que soy pro del HDR. De hecho, ahora en el canal me vais a ir a grabar con la GH5 en HDR. Que lo quiero probar. Pero prefiero los colores naturales. Me he vuelto a fallar. No puedo enseñaros bien las cámaras a plenas condiciones. Ahora sí, vamos viendo los contrastes. La luz cuando va faltando. Y cómo se va aportando los sensores. Al fin y al cabo, aquí es donde se demuestra si el sensor es mejor o es peor, ¿no? Bueno, qué mejor forma de despedirse del vídeo de esta composición de colores tan bonita. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartid, suscribiros. Y el viernes hay concursazo con topes de gama. ¡Suscríbete al canal!